Hoy tendremos una jornada húmeda e inestable con pasajes de abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con ligeros descensos de la temperatura. Mañana miércoles comenzará templado aún con restos de nubosidad en las primeras horas sobre las fronteras norte y nordeste, en los que en las primeras horas mantendrá ligeramente inestable la zona. Luego evolucionando de cálido a caluroso, en la tarde con cielo ligeramente nublado. El jueves estará templado en la mañana con negrinas aisladas en la zona sur y este. La tarde seguirá cálida y calurosa con el cielo ligeramente nublado. La noche mantendrá condiciones agradables con cielo despejado y vientos leves del norte. Aquí en capital y área metropolitana hoy tendremos una jornada húmeda e inestable con pasajes de abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En los próximos días seguirá fresco a temblado en la mañana evolucionando de cálido a caluroso en la tarde con importantes periodos de sol.